Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes. El poder de los sueños y cuál es la fórmula para hacer que nuestros sueños se conviertan en realidad. Comenzamos. Si hablamos de los sueños, tenemos que hablar de Yosef, José el soñador, y su vida nos muestra cuál es la fórmula para hacer que esos sueños se hagan realidad. Lo primero que encontramos en Yosef es la capacidad de ver lo que otros no pueden ver y de interpretar lo que otros no pueden interpretar. Es la visión a futuro, la visión ideológica de hacer que algo que todavía nadie lo ha hecho se pueda hacer y llevar a la realidad. Yosef se atrevió a soñar y obviamente se encontró con sus hermanos quienes le dijeron que sus sueños no se harían realidad. Cualquier soñador debe estar dispuesto a encontrarse con una oposición. La oposición a la innovación es natural en la humanidad porque estamos acostumbrados a hacer lo que siempre se ha hecho. Sin embargo, los soñadores tienen la capacidad de ver más allá y estar dispuestos a aceptar que habrá oposición y no por eso rendirse. El segundo punto para lograr que nuestros sueños se hagan realidad es la actitud. Yosef tuvo muchísimas oportunidades de bajar los brazos y de rendirse. Sus hermanos lo odiaron, hablaron mal de él, lo vendieron, fue vendido como esclavo y aún siendo esclavo tuvo la mejor actitud. Aún así fue víctima de la calumnia de la esposa de su jefe y terminó en la cárcel. Y ya dentro de la cárcel, cuando uno pensaría que ahora sí se iba a rendir, un día vio a dos personas que estaban tristes y les preguntó ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes hoy? ¿Por qué su rostro hoy está triste? Esto nos muestra cómo Yosef tenía la actitud correcta. Incluso en la cárcel, él trataba de estar de buen humor. Y si veía a alguien que no estaba de buen humor, le preguntaba qué podía hacer por él para mejorar. Y es así como escuchó los sueños del copero y del panadero. Si él no hubiera tenido la actitud correcta, si él no hubiera tenido una actitud positiva, nunca hubiera escuchado esos sueños y nunca hubiera salido del pozo. Una vez que sacan a Yosef de la cárcel, lo llevan con el faraón para interpretar sus sueños. Pero Yosef no fue la primera persona que interpretó el sueño del faraón. Había antes de él muchos hechiceros, magos, intérpretes que trataron de calmar al faraón diciendo qué es lo que había soñado. Pero el único que lo logró fue Yosef. Porque fue el único que dijo el significado del sueño y qué hacer. Así es de que la tercera parte para hacer que nuestros sueños se hagan realidad es estar dispuestos a trabajar y hacer lo necesario para que los sueños se hagan realidad. Es cierto, va a haber siete años de abundancia y después va a haber siete años de hambruna. Pero si hacemos lo necesario mientras tenemos la abundancia, entonces la hambruna no solamente deja de ser un problema, sino que se convierte en una oportunidad. Y por eso entonces Yosef se convirtió en el virrey de Egipto y logró solucionar todos los problemas que para él durante su vida, para otras personas podrían haber sido el peor problema, pero para él fueron todos y cada uno de ellos una oportunidad. Todo esto lo logró Yosef a través de tres cosas muy sencillas. Uno, visión. Saber ver y soñar. Atreverse a ver lo que otros ni siquiera se han imaginado. Dos, actitud. Nunca rendirse. Nunca bajar los brazos a pesar de las dificultades. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, así como Yosef siempre tenía a Dios en su boca, entonces nunca nos vamos a rendir a pesar de las dificultades y saber que va a existir oposición ante las propuestas innovadoras. Nunca rindámonos por eso. Tres, sobre todo proponer soluciones. No nada más darle una lectura correcta a los sueños, sino proponer las soluciones y trabajar para que los sueños se hagan realidad. Esa es la verdadera magia. Entonces Dios estará con nosotros y lograremos quizá lo que otros nunca han soñado ni imaginado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. No olviden por favor suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle like al video y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video!